¿A cuántos de ustedes no les gustan los cuentos y los relatos? Aparentemente los cuentos y los relatos también pueden ser parte de la vida real. Por supuesto, y cuando son de la vida real, resulta siendo totalmente interesantes. La Jorge Calacajal, juntamente con el pitufo Tontín, han comenzado a sembrar un cuento y un relato dentro de la vida real. En aquel relato se encuentra también Relatos de una perra. Aquella youtuber misteriosa que ata pasiones y también decepciones. Hablaremos de ella el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que Relatos comenta dentro de sus relatos. Por supuesto que sí, pero antes de empezar el programa, quiero invitar a todos mis seguidores a que puedan seguir a dos youtubers nuevos prácticamente dentro de este medio. Uno es aquel personaje prácticamente que hace reír y cautiva con su belleza a todo el mundo. Y que es la belleza número 44, dentro de los hombres más bellos o mujeres más bellas o no sé qué cosa dentro del YouTube. Con ustedes, el señor Richie Block. Por otro lado, también tenemos a la belleza número 46. Es Pamelita Bebé, que también es un youtuber que invito a todos mis seguidores que lo puedan seguir dentro de su plataforma. Obviamente, nos hemos salteado una belleza y esa belleza es Rodolfo del Prado, la belleza número 45. Esa es la belleza número 45 dentro de toda esta historia del YouTube. El público dice Rodolfo, ¿y cuál es tu foto de la belleza número 45? A ver, vamos a buscar una foto. Ahí está. Esta es la foto de la belleza número 45 del YouTube. ¡Oh, my God! Ese peladito así súper sexy que ven allí, ese peladito también soy yo. Así que yo soy la belleza número 45, ¿sí, Rodolfo? El día de hoy vamos a contarle un relato. Por supuesto que sí, vamos a contarle un cuento. ¿A cuánto de ustedes les gusta el cuento? ¡Ay, mamacita! Con cuidado que te hagan el cuento más bien. Y al final terminen pagando, diciéndonos ¡Paga tu deuda sinvergüenza! ¡Paga tu deuda sinvergüenza! ¡No tengo plata! ¡No tengo virtud! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Este último es el canal principal. También quiero decirle al público que nosotros tenemos una noble causa. Una causa que definitivamente el día de hoy mostraremos una historia más para que ustedes puedan conocer a una mujer que tiene nueve hijos y cómo prácticamente saca adelante a sus hijos y que esta Navidad no tiene absolutamente nada, que prácticamente está sola y que también está delicada de salud. Espero que esta causa que mencionaremos y mostraremos el día de hoy pueda coactivar realmente sus corazones. Necesitamos de tu apoyo y de tu ayuda. No hemos llegado aún a la meta de recaudar los fondos necesarios para poder hacer que la realidad de esta Navidad de estos niños sea realmente interesante y sea realmente una felicidad que los llene de una sonrisa. Tú, solamente tú, eres la única persona que lo puede lograr. También quiero agradecer en este momento a uno de mis suscriptores que obviamente Dios tocó su corazón y que hizo un pequeño donativo dentro de mi plataforma que sigue sumando a la causa en la cual venimos trabajando y me refiero a Emanuel Hernández. Muchísimas gracias Emanuel por estar presente dentro de este canal y sumarte con un corazón noble para todos aquellos niños que vas a poder ver sonreír el día que nosotros salgamos al aire. También quiero decirle a Juanita R, porque no me sale más, que en vez de hacer el donativo de los 20 dólares que quería donar ella, nos ha quitado los 20 dólares. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella no lo ha puesto como envío, sino como cobro. Y yo supuestamente soy quien le tengo que dar. Y no es así. Hay que ponerlo de este lado. Vamos a ver si lo puede subsanar dentro del PayPal. Por otro lado, muchísimas gracias público por estar aquí presente. Tu like ayuda mucho, tu comentario también. Así que te pido que lo dejes y que obviamente compartas el programa a otras personas para que también nos puedan seguir en este episodio de Rodolfo del Prado que resulta siendo un hombre muy fuerte y también sexy, hay que decirlo. Por algo soy Hebris. Vamos a comenzar a cambiar el tono de la música para comenzar a entrar a lo que viene a ser la información que el público está esperando que yo comience a mencionar lo que tengo que decir dentro del programa, ¿no? Ahí creo que acabo de decir una pachotada. Pero en fin, acá es la concentración, pues. Porque ustedes saben que no hay presupuesto para contratar este productor y yo soy el productor, yo soy el que hago absolutamente todo, soy el que cambio la música. Entonces, ¿qué tiene que hacer, chico? Hay una confusión. A veces viene la de concentración. No todo es perfecto dentro de este programa. Y vamos a comentar un relato. Vamos a comentar un cuento. Y el cuento tiene que empezar con un aullido del lobo rapaz. ¡Au! 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 ¿A cuantos de ustedes no les gustan los cuentos? El día de hoy Rodolfo del Prado viene a contarle un cuento titulado la que Perucita Rotor. ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja! En español, relatos de una perra. Y hace una vez, hace un tiempo atrás, una bella mujer apareció en este medio del YouTube. Siendo prácticamente una mujer totalmente misteriosa, contó sus verdades que tuvo que pasar con la pactada. Sí, señores, aquella pactada que viste y calza, y que no tuvo reparos de entregarle la vida de su madre a la... Santa Muerte Todo el mundo se preguntaba quién era aquella mujer. Las miradas se voltearon en algún momento hacia ella. Resultó que aquella mujer era relatos de una perra. Más conocida dentro de la plataforma de la Jorge Calacajal, como Lupita Malkovich. Aquella mujer donadora, no de órganos clorestal, ¿no? De dinero. Ja, 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 ja. Aquella mujer donadora de dinero, de buen corazón, y de sublime sonrisa, que en algún momento se volvió la peor pesadilla de aquel pactado dentro de toda la historia. Y que en algún momento dijeron de que yo era relato de una perra, y que tenían el IP de la Computation. En pocas palabras, de la computadora. Ja, 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 ja. Y que tuvieron terminado, y tuvieron... cayendo en sus propias mentiras, porque era una falsedad, claro está, público dado. No, acá yo soy como el narrador de cuentos. ¿Qué me falta para ser como el narrador de cuentos? Ay, qué me falta, qué me... Ay, ya sé, ya. Me falta un pelito así, como... Así pues, ¿no? El narrador de cuentos era medio así, ¿no? O me estoy equivocando. Ja, 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 ja. Ah, falta algo más. Ay, ay, ay. Después de la caída que acabo de tener, vuelvo nuevamente a ser el narrador de cuentos. Ay, se me cayó todo. Ja, 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 ja. ¿Y qué me faltaba para ser el narrador de cuentos? Me faltaba el perrito pulgoso. Tal cual, dentro de la historia. Y contemos, y sigamos, con Lupita Malkovich, alias Relatos de una Perra. Aquella mujer destapó su verdad y contó la historia y cómo fue usada por aquella pactada. Fue desechada en su momento y muchos no le creyeron. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Otros la criticaron y muchos también, si le creyeron, apareció una estrella fugaz dentro del firmamento que anunciaba la llegada de el hijo del rey aquella yugada triunfante donde aquel hombre llamado Rodolfo del Prado se me movió la luz también iba a decir absolutamente toda su verdad nada más que la verdad y simplemente la verdad lo juro pero detrás de sus relatos nos contó con respecto al tema de su deuda jajajaja aquella deuda de un sinvergüenza llamado Pitufo Tontín que aparentemente no quería pagar porque se volvió un conchan en pocas palabras como lo dije la vez pasada en el programa vamos a salir del personaje en pocas palabras ¿se acuerda que yo le dije que había una congresista acá que se llamaba Leila Chihuang que era bien pobre que no tenía donde caerse muerta y que vivía en un barrio en un callejón donde tenía un solo caño y un solo baño y que de repente se hizo congresista ganó mucho billete y mucho dinero y ella dijo que no le alcanzaba el dinero a toda la nación cuestión que todo el mundo comenzó a sacar acá que uno estaba Chihuang si uno le decían a el otro vamos a la discoteca no porque estoy Chihuang volviendo al tema supuestamente relato de una perra dijo que Pitufo Tontín le debía 20 mil dólares Pitufo Tontín negó conocer aquel lobo rapaz que le estaba cobrando aquel dinero y se lo pedía de vuelta y el Pitufo Tontín así como tuvo la capacidad de pedir él no tuvo el reparo y ni siquiera la capacidad de comenzar a decirle con nombre y apellido que quien era aquella persona que le debía ay ves como no muestras humildad Pitufo Tontín y después comienzas a quejarte dentro de tu plataforma ay que pena me da tu vida déjame decirle este cuento obviamente tiene que tener un final porque todos los cuentos lo tienen y esto es un cuento señores de YouTube así que no lo tomen a pecho por favor hello baby ay porque últimamente YouTube está demasiado estricto con nosotros los youtubers y somos nosotros los que le comenzamos a hacer el show somos nosotros que estamos sentados acá y que obviamente hacemos un trabajo que aparentemente no parece ser valorado por YouTube no hay que ser consecuente y cuidar a sus youtubers saben y mucho cuando tienen muchísimo talento hay que cuidarlos cuando tienen muchísimo talento pitufo pitufo tontín negó conocer aquel lobo que quería su dinero juntamente con la pactada salieron a decir que aquella doncella que supuestamente le cobraba lo que supuestamente debían tenía que mostrar pruebas que mostrando pruebas con respecto al tema del envío ellos le devolverían no los dos mil dólares que supuestamente ella le prestó sino que aquella muchacha del cuento de relatos de una perra tenía que demostrar con documento en mano que efectivamente le hizo el depósito de los dos mil dólares para que ellos puedan pagar cada uno tanto el philip seis mil dólares por todos los intereses que se había acumulado durante dos años y la otra salió desafiante a decir que pagaría seis mil dólares más la pactada a todo esto nosotros comenzamos a analizar la historia y le preguntamos desde esta plataforma de Rodolfo del Prado vas a cumplir tu palabra de pagar los doce mil dólares porque aparentemente parece que se asoma la luz después de dos años la pregunta del millón de dólares es cumplirás cumplirás tu palabra pactada y cumplirá el pitufo tontín también su palabra de dar los seis mil dólares que sumando por dos suman doce mil o tendremos que ver nuevamente una mentira más a la cual aparentemente están acostumbrados a ser dentro de su plataforma y por qué lo digo y a qué me refiero me refiero que hace un tiempo atrás dentro de todo el cuento que nosotros estamos narrando y contando dentro de este canal en esta emisión de Rodolfo del Prado apareció aquel muchacho que vivía debajo del puente de la estación Los Olivos aquel muchacho que en algún momento el público que sigue a la pactada donó dinero para que pueda ser entregado a raíz de la desgracia que le tocó vivir y ser un sobreviviente más de aquella tragedia cuestión que la pactada dando un par de vueltas a la manzana por medio de su mariachi dijo que no encontró a nadie ni en pelea de perros ¿será cierto eso? Al igual así como Cristina Saralegui ¿no? ¿qué te parece pactada? Dentro de la emisión y de la historia de Rodolfo del Prado Si tuviste la capacidad de no tener conciencia con respecto a lo que le sucedía en algún momento a este chico en el cual le tuvo que caer prácticamente el puente casi en la cabeza y también como dicen algunos del público que me ve que algunas personas hasta le donaron un televisor al muchacho y no tuviste la capacidad según de lo que dicen las malas lenguas obviamente ¿no? de no entregárselo entonces ¿qué cosa podemos esperar de ti? ¿vas a cumplir realmente tu palabra? vamos a estar a la expectativa dentro de este programa para saber si la cumples o no me pica la naricina entonces vamos a estar a la expectativa porque un hombre que tiene la capacidad de quedarse con algo que no es suyo es capaz de absolutamente todo porque fácil pudo haberle hecho llegar a las cosas que supuestamente donaron en algún momento todas las personas a su familia pero no o por último si no le encontró a darlo a alguna institución para que pueda velar con respecto al tema ¿no? pero no lo hizo y obviamente nosotros desde acá vamos a estar vigilantes para ver si él cumple su palabra ya que siempre ha dicho que dentro de su programa le sobran la hombría y las boloñas para hacer las cosas ¿no? ¿será cierto realmente? el cuento comienza a tomar forma y todos estaremos a la expectativa delfín porque este cuento continuará lupita malkovich más conocida como relatos de una perra vigilante y amenazante furiosa como aquel lobo que se arrastra dentro de la jungla o del bosque para tratar de conseguir una verdad y la verdad siempre pero siempre sale a la luz pactada mi nombre es Rodolfo del Prado y con voz de trompeta se anuncia la llegada del rey donde yo con corona en mano diré yo soy el hijo del rey recuerde público hay una causa importante que Dios ha designado en tu corazón y es ayudar aquellos niños que no tienen absolutamente nada